hola amigos bienvenidos nuevamente a su canal entre hilos agujas y más es como siempre un gusto estar con ustedes compartiendo la puntada de este día que en esta ocasión estaremos bordando una florecita pequeña como este estilo vean es una florecita puntiaguda alargada y pues son flores muy pequeñas que vienen a de alrededor de algunos diseños grandes en nuestras servilletas y que a veces no sabemos qué puntada emplear para estas florecitas pues este es un vídeo especial es este es un vídeo para elegir el bordado para este tipo de flores pues bien amigos nuestro siguiente material para el bordado vamos a estar utilizando hilo cristal en color lila y estaremos utilizando nuestro diseño a bordar nuestro aro de bordar nuestras tijeras y nuestras agujas bien vamos a comenzar amigos primeramente vamos a tomar hilo cristal en hebra sencilla en color moradito color lila y vamos a partir de abajo del pétalo vamos a iniciar en este punto yo voy a salir abajo de mi pétalo y voy a hacer una línea más o menos una línea atravesando el pétalo son pétalos muy pequeños voy a hacer otra línea recuerdo que en una ocasión les traje una variante de este bordado pero creo que fue en hilo matizado pues ahora es un hilo de un solo color vamos a salir aquí y vamos a entrar abajo de esta línea vamos a pasar nuevamente abajo de la siguiente línea vamos a pasar nuevamente abajo de la primera línea nos vamos a ir regresando recuerdo que creo que en aquella ocasión les traje un vídeo de esta puntada pero creo que fue en tres en tres hebras y fue con hilo matizado parece me ser que sí pero bueno esta es una variante de aquella puntada vean es una puntada sumamente sencilla únicamente vamos a regresarnos de esta forma nos volvemos a regresar así hasta cubrir todo nuestro pétalo que es un pétalo muy pequeño vean amigos pues vean se va formando una especie de trencita vean qué linda se ve la puntada pues así nos vamos a ir rellenando toda nuestra puntada hasta cubrir todo nuestro pequeño pétalo esta puntada la podemos emplear en pétalos como este pétalos pequeños o también pueden ser en pétalos grandes si ustedes le quieren hacer abajo porque va a quedar levantado si ustedes quieren rellenar abajo con hebra sencilla lo pueden hacer o si lo prefieren lo pueden dejar así que es en hebra sencilla pero sin sin abajo sin tener fondo abajo pero vean así queda la puntada vean qué linda y pues terminando este pétalo nos vamos al siguiente vamos a entrar en este punto y nuevamente hacemos otras dos líneas hacemos una línea y enseguida hacemos la siguiente línea fijamos y nuevamente vamos a salir por un ladito vamos a entrar nos vamos a regresar entramos nuevamente nos regresamos volvemos a hacer lo mismo entramos nos regresamos nos regresamos así amigos hasta formar la trencita como la siguiente como el siguiente pétalo así así nuevamente pasamos por debajo de la línea y nos regresamos así de esta forma sin jalar demasiado la puntada para no deformar la puntada vamos a formar la de esta manera llegando al extremo únicamente fijamos a la tela y ya tenemos y ya tenemos nuevamente otro pétalo relleno vean qué bonito vean qué bonito queda con un efecto 3d tercera dimensión y pues se ve rellenito nuestro pétalo pues amigos pues amigos voy a continuar bordando cada uno de los pétalos de mi florecita y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso muy bien muy bien amigos y amigas pues ya terminé lo que viene siendo mi florecita vean cada pétalo está bordado en esa puntadita y vean qué linda se ve como una forma de trencitas y pues ahora vamos a tomar color amarillo un poco de color amarillo y vamos a hacer el centro en nudo francés para aquellas amiguitas que no saben la puntada en nudo francés bueno salimos así de esta forma y vamos a enredar nuestra aguja unas cuatro veces y fijamos por un ladito de donde salimos y únicamente jalamos y así se nos forma nuestro primer nudo francés pues así de esta forma vamos a ir rellenando el pequeño centro de nuestra florecita en esta sencilla puntada así rellenamos unas cuatro veces fijamos aquí mismo un poquito un poquito no no demasiado volvemos a salir enredamos unas cuatro veces y fijamos nuevamente a la tela y así tenemos nuestro nudo francés pues vean amigos qué bonita queda la florecita ya terminada yo aquí la hice en color rojo vean en color rojo qué linda se ve también ya como les digo si ustedes quieren hacerle el relleno de abajo en hebra sencilla lo pueden hacer en otro color o en el mismo color en un color contrastante esto ya es totalmente al gusto o si la quieren dejar así tal cual pues así se va a ver pero se va a ver levantadita como en tercera dimensión y pues vean así se ve en moradito pues amigos ya para el próximo video les voy a traer el bordado de esta servilleta que me pidieron de los tulipanes pero este bordado pues va a ser para el siguiente video pues amigos esperando haya sido de su agrado este video si es así ayúdenme con un me gusta compartan el video suscríbanse y pues yo los espero en el próximo video hasta luego amigos que estén bien y y y y